El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado esta mañana un nuevo Pleno Extraordinario sobre modificaciones presupuestarias para el próximo miércoles 7 de febrero. Buenas tardes, ¿qué tal están? La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivero, ha estado hoy en la capital hispalense en un encuentro para hablar de agua y de energías limpias. Enseguida ampliamos toda la información, pero antes, más asuntos de actualidad. La Estación Biológica de Doña Ana Césic ha presentado el informe Estado de la Biodiversidad en Doña Ana. Este año 2023 ha sido un año muy seco y se ha experimentado un declive importante de aves acuáticas. El Ayuntamiento de Sevilla dedicará las portadas del Corpus Christi 2024 a la figura del Rey San Fernando y a la Hermandad del Baratillo, que celebra en septiembre la coronación canónica de la Virgen de la Piedad. Y en deportes, últimas horas del mercado de fichajes invernal, en primera división con los equipos sevillanos inmersos en varios movimientos de entrada y de salida. La Biodiversidad de la Biodiversidad en Doña Ana, este año 2023 ha sido un año muy seco El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado un nuevo pleno extraordinario sobre modificaciones presupuestarias para el próximo miércoles 7 de febrero. Así lo ha anunciado el delegado de Hacienda, Juan Bueno. Hoy se convoca un pleno, no el pleno de presupuestos, se convoca un pleno del para el próximo día 7, que es un pleno importante de modificaciones presupuestarias que va a contener dos puntos del orden del día. Va a contener el punto referido al contrato famoso, saben ustedes que es un macro contrato, que se acababa ahora su plazo, de parques y jardines, que es de 10,8 millones de euros, en el que se dará debida cuenta y en condiciones en el momento del pleno, se promenizará sobre este contrato. Y también se llevará a otro punto del orden del día, que es una modificación presupuestaria referida al mantenimiento semafórico de la ciudad, que es un contrato que está en vigor y que hay que seguir dotándole dinero y en este caso estamos hablando de una cantidad de 1,3 millones de euros. También el delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha anunciado este jueves que el periodo medio de pago a proveedores se ha reducido de nuevo y ha quedado establecido en 27,1 días por debajo del límite legal, que es de 30. El periodo medio de pago de proveedores se ha reducido hasta en 27,10 días por debajo del límite legal, que es de 30 días. Así lo ha asegurado el delegado municipal de Hacienda, Juan Bueno, que ha recordado en una rueda de prensa que el pasado mes de agosto ya consiguieron reducir ese periodo de pago y pasar de 71,9 días de media a 37,8. Bueno, ha resaltado que se partió de una situación en la que una carta del Ministerio de Hacienda hablaba de problemas de gestión y de la necesidad de que se abordasen medidas estructurales de organización y gestión administrativa. Este gobierno inmediatamente de llegar se puso a hacer lo que tenía que hacer, se puso manos a la obra y emprendimos lo que denominamos en aquel momento un plan de choque sobre esta asunto y en el que seguimos. Un plan de choque que, entre otras cosas, lo que hacía era regularizar centenares, regularizar, que no estaban ni regularizadas, regularizar centenares de facturas que se encontraban en los cajones y que nadie se había preocupado de ponerlas ya en el camino administrativo para poderlas pagar. El delegado asegura que el gobierno municipal ha conseguido que Sevilla vuelva a estar dentro de los límites legales, salvando así la amenaza de Hacienda de aplicar sanciones. Bueno, asegura que es el mejor dato que tiene este ayuntamiento desde el año 2018. La corporación municipal ha guardado un minuto de silencio a las puertas del ayuntamiento en memoria del joven trabajador de 24 años, natural de la rinconada, que falleció este martes como consecuencia de un accidente en una máquina de estiraje en el Parque Logístico de Carmona. La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, ha estado hoy en Sevilla en un encuentro para hablar de agua y energías limpias. La planificación, el uso, el almacenaje de este bien tan escaso ha sido uno de los temas principales sobre los que ha tratado este encuentro. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, ha protagonizado un foro informativo sobre agua y energías limpias en el edificio Torre Sevilla, donde ha acudido también el presidente de la Diputación, Javier Fernández. Rivera ha defendido que el Gobierno Central está dispuesto a acompañar a la Junta de Andalucía en materia de sequía, pero ha aclarado que los ciudadanos deben conocer de qué forma se resuelven este tipo de problemas. Rivera ha manifestado que el uso, el control y el almacenaje del agua es un asunto de vital importancia nacional. Yo creo que en agua no debe haber ni media broma ni media palabra populista, es decir, no esconder la realidad, enfrentar con total claridad y con total compromiso las soluciones. Ya se viva en Cataluña, en Andalucía, en Galicia o en Castilla-La Mancha. Me parece que todo lo que pueda estar en mano del Gobierno para poder facilitar soluciones, incluso más allá de nuestras competencias o más allá de nuestros territorios, lo vamos a hacer. Durante su intervención, Rivera ha indicado que prevé llamar al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para que le detalle su petición de activación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, una solicitud que tiene como objetivo paliar las consecuencias que provoca la sequía, entendida como catástrofe natural. La Estación Biológica de Doña Ana, CSIC, ha presentado el informe Estado de la Biodiversidad en Doña Ana. Este año 2023 ha sido un año muy seco y se ha experimentado un declive importante de aves acuáticas. El Parque Natural de Doña Ana no para de estar en el foco mediático ante su situación hídrica y de pérdida de biodiversidad, denunciada por grupos ecologistas. La Estación Biológica de Doña Ana, CSIC, ha presentado un informe que señala la existencia de un cambio en el paisaje y un deterioro en su sostenibilidad. El director de la Estación Biológica de Doña Ana, Eloy Revilla, ha hablado sobre la financiación de este proyecto. El trabajo que hacemos nosotros está mayoritariamente financiado por el CSIC, con fondos propios, aunque también hay que agradecer, por un lado, la financiación recibida por el Ministerio de Investigación, el Ministerio de Ciencia, a través de fondos PRTR en el proyecto Penélope, que son fondos que se asignan competitivamente a las ICTS, a las infraestructuras. Asimismo, Javier Bustamante, vicedirector responsable de la ICTS Doña Ana, ha comentado uno de los principales propósitos de esta iniciativa. Uno de los objetivos de la ICTS es poner toda esta información principalmente al alcance de los investigadores para que se puedan utilizar los datos para investigación, pero también para los gestores, como es el Espacio Natural Doña Ana o la Junta de Andalucía y para el gran público. La escasa inundación de las marismas y las lagunas ha traído consigo un bajo número de aves acuáticas y de especies de anfibios registradas en Doña Ana. Sevilla ha acogido las jornadas participativas del Plan Estratégico de Salud Mental y Ediciones. Otro de los pasos adelante para la elaboración del borrador de este plan que lleva adelante la Junta de Andalucía. Por ello, la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha inaugurado esta jornada. Cada vez está más cerca la elaboración del primer Plan Estratégico de Salud Mental y Ediciones que está elaborando la Consejería de Salud y Consumo de la Junta. Así lo ha asegurado la consejera del área, Catalina García, afirmando que la participación de profesionales de adicciones y salud mental, las entidades, familiares y pacientes y voluntarios son cruciales para el plan. Estas jornadas de trabajo han convocado a más de 140 profesionales, pacientes, entidades e investigadores para hacerse eco de las necesidades y los retos de la salud mental. En una parte muy importante para nosotros, que es la prevención y la promoción de la salud mental en Andalucía, pero también cuál es nuestro reto y cuál es el camino para tratar a los andaluces que ya tienen un problema de salud mental, para elaborar el primer borrador que queremos tenerlo con todo ya en mayo, para poder aprobarlo en julio. García ha asegurado que los niños, niñas y adolescentes son la máxima preocupación de la Junta, poniendo como ejemplo que hay un 50% de menores de 14 años que ya presentan signos de problemas de salud mental y un 70% de menores de 18 años. Por ello asegura que para hacer una detección precoz es necesario el trabajo conjunto de las familias, la comunidad educativa y las administraciones. El Palacio de Congreso y Exposiciones ha acogido el Attendis University 2024, un espacio de encuentro inaugurado por la consejera de Desarrollo Educativo Patricia del Pozo, que reúne al alumnado de segundo bachillerato de los colegios Attendis para ayudarles en la elección de su futuro formativo. Laura Gómez. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha inaugurado el Attendis University 2024, con la finalidad de ayudar a los alumnos y alumnas de segundo de bachillerato a elegir su futuro universitario. Un total de 850 alumnos de sedes de Attendis en Andalucía y Extremadura que han participado este año en dicho evento, que tiene como objetivo el facilitar el contacto de los alumnos con universidades, escuelas de negocios e instituciones de formación superior y aportarles una visión integral de la etapa más inmediata que les depara su futuro. Al acto han intervenido además la delegada de Educación del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver, y la directora de Attendis, Sandra Pérez, entre otras instituciones. Un proyecto que da lugar al encuentro entre el alumno y su futuro universitario. Para ello aseguran un trato directo a través de los stands de las distintas universidades y tener la oportunidad de informarse sobre sus distintas opciones y aclarar cualquier dudas para su futuro. Gracias, Laura. Comienza la primera de las dos jornadas del Encuentro Nacional de Accesibilidad, una cita organizada por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla que gira sobre la temática de las comunidades de propietarios, la domótica, la inteligencia artificial o la accesibilidad de las viviendas. El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla ha acogido este jueves el acto de inauguración del Encuentro Nacional de Accesibilidad, que se desarrollará durante dos jornadas. El acto ha contado con la participación del gerente de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento, Fernando Vázquez. Para participar en estas jornadas de accesibilidad, que tan importantes son, no tanto para la concienciación, sino también para la difusión y para la investigación en materia de accesibilidad, que entra en alineación con los intereses y con la finalidad que tiene el Ayuntamiento de Sevilla, impulsada por su alcalde, por José Luis Sán, para que sea un tema de la legislatura, un tema importante en este Gobierno. Por su parte, el presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos, José Manuel Flores, ha destacado las dificultades que aún tienen las personas con diversidad funcional para el desarrollo habitual de sus vidas. La función de nuestro colectivo en este tema, estamos totalmente comprometidos con ello y se pone a disposición todo el colectivo para luchar contra estas dificultades. Durante el encuentro se ha abordado temas relacionados con la domótica, la inteligencia artificial, las barreras arquitectónicas en las comunidades de vecinos, los recursos administrativos y la accesibilidad de las viviendas. Dentro de las acciones de sensibilización que aglutina el Plan Sevilla-Territorio Inteligente de INPRO, la Sociedad de Informática Provincial ha hecho entrega de sus premios al Ayuntamiento Digital y a la empresa eGovernment. El reconocimiento ha recaído en la Corporación Local de Asuna y en la empresa ePIC. El acto ha estado presidido por el presidente de la Diputación, Javier Fernández, acompañado por el presidente de la CES, Miguel Rus, y por la secretaria general de Administración Local de la Junta, María Luisa Ceballos, quienes han sido los encargados de entregar los galardones a los premiados. Fernández ha destacado la importancia de la cohesión territorial, social y digital para la unión del área metropolitana y la capital, remarcando que la Diputación quiere ser el pegamento del talento, la innovación y las empresas, ejerciendo de palanca. Cuando alguien de la Sierra Morena, de la Sierra Sursevillana, no tiene la posibilidad de venir a la universidad porque la cartera familiar no se lo permite, perdemos todos y todas porque ese talento se queda sin desarrollar, aún teniéndolo porque no lo ha podido tener. Por eso hay que seguir discriminando positivamente para dar oportunidades, para que el talento no tenga límite y para que seamos capaces desde las administraciones de poner en valor ese talento, se tenga más recursos o menos recursos, es nuestra obligación. Por su parte, la empresa de gestión de proyectos de informática y comunicaciones ha recibido el premio por su apuesta en tres líneas de negocio, seguridad, procesos analíticos y de gobierno del dato y formación. En el caso del Ayuntamiento de Osuna, la alcaldesa Rosario Andújar ha destacado que este municipio siempre está dispuesto y atento a dar pasos en clave digital, destacando la importancia de dar un mejor servicio a los ciudadanos. Por último, se ha dado una mención especial a la labor de sensibilización que el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de Andalucía Occidental despliega cada año en clave de digitalización. Hoy han comenzado los trabajos de conservación del Puente de Triana. La Gerencia de Urbanismo ha iniciado los trabajos de acondicionamiento con diversas actuaciones. Por un lado, se han retirado los elementos externos a la estructura como los candados, carteles, pegatinas de la barandilla y por otro, se han desbrozado diferentes zonas. Además, durante estos días se están pintando soportes iluminarias del viaducto con una pintura de protección adecuada a la estética del conjunto arquitectónico. Estos trabajos de conservación realizados en coordinación con Lipasan también se van a realizar próximamente en los Puentes de los Remedios, del Cristo de la Aspiración y de San Telmo. El Ayuntamiento de Sevilla dedicará las portadas del Corpus Christi 2024 a la figura del Rey San Fernando y a la Hermandad del Baratillo, que celebra en septiembre la coronación canónica de la Virgen de la Piedad. En este sentido, la Delegación de Fiestas Mayores está trabajando en el diseño de estas portadas, que se ubicarán como de costumbre en la Plaza de San Francisco y que servirán de pórtico para el paso del cortejo del Corpus Christi. El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, señala que con esta elección se da el lugar que se merece a San Fernando, en Sevilla, tras un año en el que hemos conmemorado los 775 años de la Reconquista y, por otro lado, también Alés ha felicitado a la Hermandad del Baratillo, que vivirá un momento histórico en el mes de septiembre. En Clave Cofrade, el próximo 25 de febrero, los titulares de la Hermandad de los Estudiantes se trasladarán a la Catedral de Sevilla con motivo del Centenario Fundacional. La Corporación del Rectorado celebrará sus cultos cuares males en la SEO, como ocurriera décadas atrás. El Cristo de la Buena Muerte y la Virgen de la Angustia de la Hermandad de los Estudiantes irán en Viacrucis a la Catedral de Sevilla el próximo 25 de febrero a partir de las 6 y media de la tarde. El traslado tendrá lugar en Andas con motivo del Centenario Fundacional de la Corporación del Martes Santo. El regreso se celebrará el domingo 3 de marzo a partir de las 7 de la tarde. Durante este trayecto, los titulares de los estudiantes serán llevados por jóvenes universitarios y estudiantes de toda la Archidiócesis de Sevilla. El recorrido de ida será el siguiente. Capilla, Puerta del Rectorado, San Fernando, San Gregorio, Plaza de la Contratación, Miguel de Mañara, Santo Tomás, Plaza de Indalecio, Prieto, Tomás de Ibarra, Arco del Postigo, Arce, García de Vinuesa, Avenida de la Constitución y Puerta de San Miguel. El itinerario de regreso será a la inversa. Seguimos en Clave Cofrade porque el Nazareno de la Hermandad de San Juan protagoniza el cartel de la Semana Santa de Écija. Esta obra del autor gaditano Juan Miguel Martín Mena se ha presentado este jueves en la capital hispalense. El Ayuntamiento Astigitano ha presentado el cartel anunciador de su Semana Santa, una fiesta declarada de interés turístico nacional en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla. La alcaldesa de esta localidad, Silvia Heredia, que ha presidido este acto, ha agradecido a todas las hermandades de Écija su labor. Todas y cada una de nuestras hermandades son muchas y desde luego puedo decir que nosotros como ayuntamiento siempre estamos a su total disposición para que se puedan hacer realidad. Son iniciativas que además parten desde una obra social, pueden ayudar desde luego a cualquier familia o a cualquier persona que lo necesite, pero que también cosen todo lo que es nuestro tejido cultural. La autoría del cartel pertenece a Juan Miguel Martín Mena, un artista que ha anunciado el centenario de la coronación canónica de la Virgen del Rocío en 2018 y la Semana Santa de Córdoba en el 21. Les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Nos esperan unas horas absolutamente frenéticas de aquí hasta las 12 de la noche en cuanto fichaje se refiere tanto en el Sevilla Fútbol Club como en el Real Betis Balompié. La entidad heliopolitana ha hecho al filo de las 3 de la tarde oficial la salida de Luis Enrique. Era un secreto a voces la marcha del brasileño, el regreso a su país, al Botafogo, por mediación de 16 millones de euros fijos más 4 en variables. Esa imagen que ve fue en el último entrenamiento de Luis Enrique con el Real Betis Balompié el pasado martes. Ayer abandonaba el entrenamiento justo con sus compañeros. Estaban trabajando y ya hoy ni siquiera había aparecido por la ciudad deportiva verde y blanca. Luis Enrique va a desencadenar otros movimientos pero hay un hombre que también puede salir y que desde luego se antojaría vital de cara a lo que pueda venir y ese es William Carballo que sorprendentemente hoy se ha entrenado bajo las órdenes de Manuel Pellegrini tras ausentarse en el día de ayer. Se negocia con firmeza y con presteza con el Besiktas turco para intentar agilizar la operación. William Carballo que es un hombre que ha protagonizado varios últimos días de mercado moviditos en el Real Betis Balompié y que finalmente cuando parecía que se iba no se hacía oficial esa marcha. Con lo cual una salida a la del medio centro que podría abrir el abanico a diversas operaciones. Nombres que tiene en la agenda el conjunto verde y blanco y que pasamos a detallarles. El primero el Chimi Ávila. El delantero del Real Betis Balompié, perdón mejor dicho el delantero por el que suspira. El Real Betis Balompié y que está dispuesto a hacer un esfuerzo por vestir la camiseta verde y blanca pero el Osasuna no lo está poniendo nada fácil. El Betis espera apurar las negociaciones hasta última hora porque es el jugador preferido por Manuel Pellegrini. El que parece que va a llegar con más seguridad es Luis Rioja, futbolista del Alavés. El acuerdo se ha hecho de rogar durante todo el día pero las posturas cada vez están más cercanas. Cumpliría Rioja así su sueño de regresar al Real Betis Balompié. Desde luego de vestir la camiseta de sus sueños. Y también Pablo Fornals que es precisamente el sueño de Manuel Pellegrini. Del técnico chileno con el que coincidió en Inglaterra un Fornals que está poniendo todo de su parte para abandonar el Huescan y vestir la camiseta del Real Betis Balompié. Esta operación que se cerraría con un contrato largo de varios años no es la única opción que maneja Manuel Pellegrini. Y mientras tanto Manuel Pellegrini cómo está pues hoy en el entrenamiento veamos al técnico chileno pensativo muy pendiente de sus futbolistas. Ha incorporado a Giannis Alcantarano porque en la parte de arriba le faltan numerosos efectivos al ingeniero que piensa cómo puede montar el puzzle de cara a ese duelo ante el Getafe de José Bordalas el próximo domingo en el Estadio Benito Villamarín donde ya eso sí estará claro con qué futbolistas y con qué no va a contar Manuel Pellegrini de cara a final de temporada lo que marcará o lo que facilitará o no con la consecución de los objetivos verdiblancos. Y en el Sevilla Fútbol Club se marcha Rafa Mir finalmente tras una dura negociación con el Valencia que no quería abonar la cantidad que pedía el Sevilla el delantero murciano se va a marchar cedido a la entidad. Che desde luego era el deseo del futbolista ya había dejado claro que sólo se marcharía al Valencia desestimando opciones que tenía para marcharse tanto a la Bundesliga como incluso a la liga turca. Rafa Mir tenía claro que su único destino podía ser el Valencia y finalmente parece que tanto Sevilla como la entidad Che han encontrado un punto intermedio en el que el Sevilla se quita a un delantero que le sobraba y el Valencia incorpora a su ariete deseado. Esa marcha de Rafa Mir va a dar lugar a la entrada de dos futbolistas tanto el eslovaco Robert Bozenic actualmente en el Boavista que va a llegar por un traspaso de algo más de 5 millones de euros era el hombre preferido por Víctor Horta para aportar los goles que necesita el Sevilla en su parte atacante y también le va a acompañar en la parcela ofensiva si pasa el reconocimiento médico Alejo Béliz jugador actualmente en el Tottenham Osport lesionado que por lo tanto su reconocimiento médico va a marcar si puede vestir la camiseta del Sevilla o no. El argentino desde luego un futbolista tremendamente prometedor y que podría aportar variantes al ataque de nervio. El tiempo para este viernes 2 de febrero se espera un panorama sin nubes tanto la máxima como la mínima en Sevilla se mantendrán sin muchos cambios 22 y 8 grados respectivamente el viento soplará muy flojo con dirección nordeste ¿Qué tenéis en común Cervantes? ¿Lorca? ¿Machado? ¿Y tú? El amor por Sevilla Pero recuerda, a Sevilla un gesto le valen más que mil tequieros Hoy nos despedimos recomendando el gran evento de bandas cofrades en formato festival. Hablamos de Magna, la música de la pasión que llega a Málaga este sábado 3 de febrero en la Plaza de Toros de la Malagueta. Evidentemente tendrá presencia sevillana con las bandas de cornetas y tambores de las cigarreras y tres caídas de triana. Con esta imperdible cita cofrade nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. La Plaza de Toros de la Malagueta Vuelve Magna, la música de la pasión Tras su espectacular estreno, el mayor espectáculo de luz y sonido cofrade regresa en 2024 Rosario de Cádiz Pasión de Linares La Sentencia de Jerez Tres caídas de Triana Las cigarreras Y las bandas del Carmen Cautivo, Esperanza y Arriate Málaga Tres de febrero La Malagueta Vuelve Magna, la música de la pasión Con la 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 Con la